porque tú estás preso, veo que te están forzando, explícame la situación pero veo que te están, siento que te queda, ¿por qué te traen aquí a...? pero por qué te vas a someter pero tienes que tener alguna constancia, ¿por qué te vas a someter? ¿por qué? ¿quién te agredió? ¿a dónde? ¿dónde tú tienes golpes? ¿y quién te golpeó ahí? la policía pero la policía no da golpes a mí me dio golpes y los brazos están hinchados y se cayó del motor ¿tú te caíste del motor? iban los 3 motores cuando ellos intentan pararte, ¿tú te mandaste a la policía afuera? no, yo los frené, yo me quedé en medio de un motor y medio y ellos me caíen con una muchacha yo estaba aquí y todo está callado está caliente por otro lado pero tú no sabes por qué te van a someter no, no sé ¿tú lo agrediste al policía también? no, no tiene nada que agredir yo ni le puse la mano no, a ver, él me agredió a mi chino y me pregunta por qué yo le dije que no te motó porque no, y me agarró porque me dio me dio gracias ¿dónde fue eso? ¿eh? ¿dónde fue eso? no trabajo ¿el nombre es tuyo? ¿dónde lo ponía? ¿qué tú esperas entonces ahora que haga la justicia contigo? no, hay que ver estoy esperando, venga yo porque yo no cometí ahorrado ni cuando le dije nada porque solamente hay cosas de esto que hay que hacer ¿que a la policía no se los puede mandar y tú te los mandaste? no, yo no puedo mandar yo iba a mi casa y yo iba a mi casa y me cruzaban en el medio ¿y dónde están los otros compañeros tuyos? se fueron se fueron no sé, yo andaba en un grupo pero ellos son de para allá ok gracias